Hola chicos, muy buenas Hoy os traigo una cámara nueva De la que vamos a hacer un review Bueno, es una cámara nueva En el canal de la que voy a hablar Pero en realidad es una cámara bastante antigua Es la Canon EOS 10D Esta cámara tiene 9, casi 10 años Desde que ha salido en el mercado Y ahora mismo, pues, de segunda mano Cuesta ciento y pico euros, ciento cincuenta como mucho Es una cámara de la serie Vamos, es la primera de la serie De 10D, luego hay 20D, 30D, 40D, 50D y 60D 60D es con la que estoy grabando La mía Que es la última de esta serie Y esta es la primera de la misma serie Es una cámara de 6,5 megapíxeles De los cuales 6,3 son efectivos realmente O sea, realmente los que se usan ¿Vale? No puede ser vídeo, lógicamente Tiene una pantalla muy pequeñita Y tiene una montura Es de las que todavía tenían una montura EF O sea, que no podemos poner un objetivo EFS Solo podemos poner objetivos EF Y no es full frame, lógicamente Pero los objetivos tienen que ser con montura EF Da igual si son EF Quiero decir que, por ejemplo El Tamron 1750 2.8 con el que estoy grabando ahora mismo Tiene una montura EF Pero no es un objetivo para full frame O sea, que si tú lo pones en una cámara de full frame Vas a ver unas viñetas así por las esquinas de las fotos Y no es para cámaras full frame Pero la montura es EF Entonces, pues este objetivo es perfecto para esta cámara Pero no le valen los objetivos nuevos Y típicos de EFS ¿Qué más? Es un cuerpo de magnesio Es un cuerpo de magnesio Bastante duro Y sólido También tiene una empuñadura Que se vende aparte Y la empuñadura pues se abre así Tiene dos baterías como siempre Son de BP510 Es el modelo de la batería Que usa Y puede hacer un poquito más de tres fotos por segundo En modo de ráfaga Y el buffer se llena con nueve fotos ¿Qué significa esto? Esto significa que tiene un procesador muy lento Comparado con el que tenemos hoy en día Y también Que tiene una memoria interna muy pequeña Funciona con tarjetas CF O Compact Flash Ups, le he quitado Perdón Aquí está Esas tarjetas Compact Flash Bueno, ahí sale la bolosa Y esas tarjetas son bastante rápidas Cuando las compras rápidas Porque tienen muchas conexiones Y las hay muy rápidas Entonces pues se monta aquí Y ya está Tiene siete puntos de enfoque Flash Que en esta cámara No funciona Porque no sale Tiene un fallo Y bueno Os podéis preguntar ¿Por qué sale este tío? Hablándonos de una cámara Que ha salido hace diez años Casi Pues es muy simple Muchísimas veces La gente me ha preguntado ¿Qué cámara me tengo que comprar Para hacer unas buenas fotos? O para empezar O para hacer fotos de no sé qué O de no sé cuál Entonces Siempre nos podemos comprar Lo más caro Para lo que nos llegue el dinero Y sabremos Que será lo mejor Que nos podemos comprar Sí ¿Pero esto es una garantía De que vamos a hacer buenas fotos? En realidad no Y por eso mismo Os estoy mostrando esta cámara Bueno Se me ha olvidado mostraros La velocidad de De Disparo continuo Voy a quitar la tarjeta Para que Para que no me Guarde las fotos ¿Vale? Ahora voy a disparar Hasta ahí Nueve Nueve disparos Luego tienes que esperar Hasta que guarde todo En la tarjeta En este caso No tiene tarjeta Pero aún así Está llenando El buffer Bueno Con esta cámara Esta cámara se la ha comprado Lucas Para su novia Pero me la han prestado Para hacerle un review ¿Por qué? Porque a mí personalmente Esta cámara me encanta Si me iba a comprar otra igual Lo que pasa es que ya la habían vendido ¿Por qué me encanta? ¿Por qué es una cámara barata? Es una cámara buenísima No sé si ¿Por qué buenísima? Bueno Tranquilos Ahora lo vemos Y además Es con un cuerpo de magnesio La ISO llega De 100 Hasta 1600 Y es ampliable Hasta 3200 Lógicamente No podemos usar Estos valores de ISO Lo máximo que he usado Con esta cámara Y que he conseguido Buenas fotos Es ISO 800 Puedes decir Buah Que poco ¿No? Bueno Tranquilos Ya vamos a ver Lo que se puede hacer con esto Pero ¿Por qué la quería yo? ¿Por qué quería yo Combrarme una cámara de estas? Que al final no lo conseguí Pues porque es una buena cámara Para llevarla en cualquier sitio A cualquier hora Y me da igual Si se cae Porque no es muy cara Y sin embargo Puedo hacer muy buenas fotos Con ella Y ahí está El tema Del que yo quería El que yo quería tratar ¿De qué me serviría Una cámara que tiene 10 años? Y que cuesta tan poco ¿Se podrían hacer Unas buenas fotos? Bueno Pues cuando Quedamos con Lucas Me dejó probarla Y hemos grabado un vídeo Un vídeo En el que Pues muestro Cómo voy haciendo fotos Con ella Y Bueno Enfocando y todo esto Tiene 7 puntos de enfoque El enfoque No es tan rápido Como de la 60D O 600D O alguna de Un poco más moderna No es tan rápido Pero aún así Es bastante Correcto Y bastante puntual Y bueno Estaba yo haciendo fotos Con la idea Con la idea De demostrar Que Eso de hacer buenas fotos No depende De la cámara que tienes Sino De tu estilo De fotografía Y de tus habilidades Y puedes decir Sí Pero no es lo mismo Como en Facebook Pues un chico había dicho Sí Esto lo decís Los fotógrafos Pero que raro Que todos los fotógrafos Tenéis unas cámaras Muy caras Y muy buenas Bueno Pues por eso mismo Hemos hecho la prueba He estado en la calle Voy a ponerle Vídeo sin sonido Porque no tenía el micrófono Y se ha grabado muy mal El sonido Por lo cual Simplemente me vais a ver Un ratito Haciendo fotos de Lucas Y luego os voy a mostrar Las fotos ya acabadas Con el retoque De siempre Que hago Y podéis decir 6.3 megapíxeles ¿Qué resolución me va a dar? Bueno Con esta resolución Tenéis de sobra Para imprimir un póster ¿Eh? Y que menos Con una cámara De hoy en día De 18 megapíxeles Entonces pues Los que van a otra cámara Solo porque tiene 22 Es un absurdo Y os lo voy a demostrar Con esta cámara ¿Vale? Vais a ver La calidad Y vais a Bueno No muestro Hasta donde se puede acercar En estas fotos Pero aún así Es bastante No es una resolución Muy pequeña Puedes parar en grau Y en JPG O las dos cosas A la vez Así que vamos a ver El vídeo Y al final Vais a ver Las fotos que he hecho Con esta cámara En menos de 20 minutos Bueno El vídeo no es tan largo El vídeo es de 5 minutillos Por ahí Pero luego Hemos dado un paseo Tened en cuenta Que era Por la tarde Casi de noche Porque ya es invierno Y la luz Y la luz Era muy poca Por lo cual Le tengo que subir La ISO Pero aún así Vais a verla Vais a ver Cómo reacciona Esta cámara Con una ISO Alta ¿Vale? Os dejo con El vídeo Y las fotos Y espero Vuestros comentarios Si tenéis alguna pregunta Si tenéis alguna sugerencia O cualquier cosa Sobre esta cámara Sinceramente Le recomiendo A cualquiera Que quiera tener Una cámara Para llevarla En cualquier sitio Y que no le dé miedo Que se va a romper Porque es de magnesio Y esto es una de las cosas Que más me impresiona De ella Y aparte Es realmente Muy buena cámara ¿Vale? Pues ahí va el vídeo Y las fotos Hasta la próxima chicos Chao Me gusta el sonido Es muy simple Es como un Clack Y nada más De esta misma cámara Voy a hacer una foto Cuidado Aquí tengo que tener Mucho cuidado Con la ISO Porque si llegas Hasta 1600 Significa que Como mucho mucho Puedo usar ISO 800 Y ya se va la luz Porque es casi de noche ¿Vale? Voy a hacer algún experimento más De mágica Hacemos una foto De movimiento Bueno No sé si lo conseguiré Yo con esta cámara Pues tendré que probarlo ¿No? Si no Pues coger el triple Uh, casi No creo que no es así No grabe eso si los coches que te van a echar la bronca No tengo ni idea de cómo salen los colores No tengo ni idea de cómo salen los colores ni nada Porque la pantalla es tan pequeña y de tan poco de expansión que no se nota casi nada Así que lo tendré que ver luego en el ordenador Ya tengo que subir a ISO 400 Porque no me da suficiente luz ¿De qué hago fotos? Voy a hacer fotos de unas escaleras Unas fotos de retrato de Lucas A ver, déjame el trípore A ver, déjame el trípore Mira, ponte por aquí A ver, déjame el trípore Sentiéndelo un poquito la pared Music A ver, déjame el trípore Que es muy grande A ver, déjame el viento Bueno, ya hemos hecho unas cuantas fotos, voy a hacer dos o tres más Pero voy a cortar el video porque no hace falta grabar tanto Y ahora vais a ver las fotos después de retocarlas un poquito en Lightroom No demasiado, pero un poquito, les voy a corregir Y también voy a dejar algunas tal cual están para ver los colores de esta cámara Y nada, a ver lo que os parece, espero vuestros comentarios debajo Y si queréis buscar las características de esta cámara es la Canon EOS 10D Podéis buscar las características en Google ¡Gracias! 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 ¡Gracias!